buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una casa tenemos The Collector, film dirigido por Marcus Dunstan y protagonizada por Josh Stewart, Michael Ruhleburg, Andrea Ruth y Juan Fernández con una duración de 88 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2009 un ladrón entró a robar en esta casa esta historia empieza con una pareja que regresa a casa de lo que suponemos que es de una fiesta y al subir a su habitación se encuentran con un baúl grande que no estaba allí cuando se fueron hay una nota que dice que es una tarjeta para la colección y cuando la abren gritan y comienzan los créditos luego vamos al ex convicto Arkin es uno de los perdedores natos de la vida el pobre desgraciado de Arkin nuestro protagonista de esta historia está en bancarrota condenado a una serie de trabajos en salida en deuda con su protector de la cárcel y perdiendo gradualmente a su pobre hija de ojos tristes a quien adora pero ha detecenado demasiadas veces el colmo es la ex esposa de Arkin necesita mucho dinero para la medianoche está endeudada con unos prestamistas y si no paga harán lo que los usureros suelen hacer entonces Arkin toma una decisión precipitada ha estado trabajando en un trabajo de construcción renovando el tipo de casa que él nunca podrá tener trabaja para el exitoso joyero michael chase y su familia la bella esposa victoria la adolescente malcriada jill y la mimada hannah de 8 años que vive la vida que alguien desea poder darle a su propia hija soy una sirena dormimos en cuevas no en habitaciones dime una cosa si quisieras que alguien te hiciese un regalo algo realmente especial que te gustaría después de acabar el trabajo Arkin coge sus cosas y se va lo vemos reunirse con su hija y su ex esposa que necesitan dinero desesperadamente por lo que vemos a Arkin hablando con alguien que había establecido el trabajo de seguridad en el hogar sólo para regresar más tarde para robar a la familia Arkin sabe que los chase se van de vacaciones más tarde en el anochecer y sabe que hay un rubi tan grande como el ritz en la caja de seguridad de arriba de la casa entonces cae la noche se pone una máscara de esquí y entra silenciosamente en la casa vacía al entrar en la casa se entera de que no está solo en el hogar y no sólo se encuentra con la familia también parece haber otra persona el cual llamaremos el coleccionista eso suena bien el coleccionista ha creado trampas por toda la casa con artículos del hogar y Arkin se entera de que parte de la familia todavía está en la casa en contra de su voluntad no sé peor creo que ya no le puede ir a pobre tipo Arkin tiene que manejar y escabullirse por la casa para tratar de ayudar a la familia especialmente a la pequeña Hanna que le recuerda a su propia hija sin electar al coleccionista de su presencia cuando Arkin intenta abrir la caja fuerte una figura enmascarada cierra la puerta pero dentro ya había alguien peor Michael el padre aparece con varias heridas después de un pequeño rizidrafe Michael es arrastrado al sótano Arkin intenta llamar al 911 pero el teléfono está equipado con otra trampa las ventanas han sido tapiadas y forradas con cuchillas de afeitar lo que hace imposible escapar Arkin se retira al sótano donde Michael le informa que su esposa Victoria también ha sido capturada bueno y en el acto final alerta spoilers su hija mayor Jill está afuera y Hanna se esconde en algún lugar Michael le da a Arkin la combinación de la caja fuerte que contiene una pistola mientras busca a Hanna encuentra un baúl que contiene a Larry ensangrentado Larry explica que el hombre enmascarado es un coleccionista de personas solo recoge a una persona en un hogar y mata a todos los demás horrorizado no me extraña Arkin huye mientras el coleccionista encierra a Larry en el maletero de vuelta en el sótano Arkin libera a Victoria la esposa que había sido torturada mientras salen del sótano Victoria ve algo que no debería haber visto entra en pánico y alerta al coleccionista quien hace todo lo que tiene que hacer con Victoria lo que quiere colecciona personas pero los está matando a todos los está matando no 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 solo solo mata a los que no le sirven a los demás se los lleva se los lleva y tú por qué estás aquí yo soy el cebo si no resultas elegido nunca saldrás vivo de esta casa desde palizas hasta anzuelos cuchillos y clavos la mayoría de la familia es asesinada pero por suerte Arkin puede llevar a la hija lejos de la casa desafortunadamente para Arkin incluso después de ayudar a la pobre niña a escapar el coleccionista lo alcanza lo arroja un baúl similar al que vemos al principio y esta historia termina es seguro decir que es una película de mucho suspense la mayor parte de la película tiene lugar en la misma casa entonces entre Arkin el coleccionista la familia que confunde a Arkin con el coleccionista y un grupo de trampas viciosas es seguro decir que hay muchos momentos de tensión la película hace un gran trabajo construyendo al coleccionista y me gustó porque no se centra en su historia de fondo lo mantiene misterioso e interesante y es una amenaza constante durante toda la película el coleccionista hace lo que se propone hacer te hace temer que la naturaleza del hombre se convierta en el monstruo nuestra historia es bastante simple aunque el público es demasiado inteligente para caer en el ladrón compasivo como de candidato para el título de esta historia especialmente uno que está luchando para llegar a fin de mes y cubrir las deudas de préstamo de su ex esposa si bien no defendemos sus acciones sentimos su situación mi valoración de The Collector es de un 8 sobre 10 The Collector es como una versión de Shaw sin código moral recomendaría esta película a cualquiera que ame jugar al gato y al ratón películas de terror al estilo de invasión del hogar dejando a un lado las objeciones The Collector sigue siendo mucho más que un horror similar a Shaw y su combinación de tensión mordaz y horripilante genio mantendrá a los fanáticos del horror enganchados y felices de principio a fin nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado el cine es un espejo pintado